De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Ahora sí, ya estamos con todos los frutos Y el día de Pentecostés vieron que estábamos con un viento Que estábamos con viento aquí y allá Y durante todo este tiempo Ojalá sea ese viento que llegue a tu corazón Que llegue a tu alma y que te remece Con esos dones Pero para que, como hemos estado viendo Demos frutos Que no nos engordemos Acuérdate que los dones y carismas Son para el bien común El Señor te los da a ti Para que tú puedas ayudar Porque Él confía en ti Confía en tu misión Entonces, qué maravilla Qué maravilla Y la única forma que podemos tener nosotros Para que se haga fruto Vida Es esta palabra Es la palabra que me alimenta Que me ayuda A sacar todo eso que tengo escondido Y que Satanás lo tiene ahí No quiere que tú seas fondadosa No quiere que tú seas alegre No quiere que tú vayas a ayudar Te quiere egoísta Por eso te tapa, te tapa Y el mundo te tapa Con todas esas cosas Y está ahí adentro Entonces, ¿qué es lo que hace esta palabra? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Este viento que nos saca Nos saca Y tanta gente Hermano, hermano Querido que conocemos A lo mejor tú y yo Que vivimos amargados Y no tenemos una careta Tenemos una careta Que el mundo me la ha puesto Que tengo que ser dura Que tengo que ser así No me pasen a llevar Porque si no se ríen de mí Y la bondad va quedando El servicio va quedando Así que hermano, hermano querido Esta palabra maravillosa Que el Señor nos tiene Que no nos quiere con la cabeza Agacha, agacha, agacha Sino que nos quiere con la cabeza Arriba, arriba ¿Sí? Bien Y ahí está el Espíritu Santo Mira lo que nos dice En esta palabra Que le dijo a Timoteo Tú eres Timoteo Yo soy Timoteo Así que escuchemos Ah, escuchemos Dentro de este viento Que el Señor Nos ha permitido vivir Durante este tiempo De Pentecostés Para que revivamos Y para que tengamos Claro que así Llegó Y así nos tiene que mover Así nos tiene que llevar A los demás ¿Estamos? En algún palito Que si nos caemos Tenemos No El Espíritu Santo es eso Nos mueve a llevar Mira lo que dice En segunda De Timoteo Doce Y dice Predica y enseña Estas cosas Que nadie te menosprece Por su juventud Por su parte Trata de ser un modelo Para los creyentes Por su palabra Tu conducta Tu amor Tu fe Y tu pureza Palabras Hacemos vida Esta palabra Que nadie te menosprece Por tu edad Que nadie te menosprece Por tu edad Que eres joven Que eres viejo Por lo que tú sabes Que eres eludito Que no sabe ni leer Que hoy Que sabe Tiene tantos diplomas No Que nadie Nadie te menosprece Nadie te enaltece Sino que Trata de ser un modelo Con el ejemplo Que le hemos visto Tantas veces Más que La palabra Es mi comportamiento Y te dice Trata de ser un modelo Por tu palabra Que de tu palabra Salga siempre Palabras de amor Palabras de consuelo Palabras de respeto Palabras de unión No para dividir No para criticar No para menospreciar Sino que para levantar Palabras de amor Donde vaya la paz No la violencia Y por último Nos dice Que sea Tu palabra Conducta De amor Que sea amor Tu palabra Que toda tu vida Sea un hablar Del Señor Así que No importa Viejita Ahí en tu cama A lo mejor Que todo Que todo tu ser A la gente Que llegue a darte algo Que llegue a acompañarte Que sean Que envían a ti Que está el Espíritu Santo Que eres amoroso Porque ese es uno De los dones Que le dimos ahora La amabilidad El ser bondadoso El ser amoroso Ese Es el fruto Que hoy día nos toca Y ese fruto Que hoy día Le pedimos al Señor Que nos dé Así que Señor Lléname 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 De la amabilidad Lléname Del ser amoroso Saca de mí Todos esos rasgos De dureza que tengo Ven Espíritu Santo Lléname De ti En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cuál es tu necesidad Y a su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice 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 Gracias por ver el video.